9-9 en la pizarra y con este marcador nos vamos al relevo en esta batalla por la sentencia, la primera de este domingo de eliminación en el que se va una mujer y un caballero el día de hoy. El contexto es el siguiente, si gana el equipo rojo queda sentenciado de manera directa al duelo de eliminación Azul Grantón por el equipo de los contendientes y Wilanier Betancourt porque los porcentajes de victorias en el equipo azul han ido cambiando. Si pierde el equipo rojo serán Iván Fernández y Selene Valera. A continuación por los famosos Katherine Ibarwen e Iván Fernández y por los contendientes Alejandra Varela y Esteban Castillo. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Y la velocidad de los primeros metros, el contexto es claro, se están jugando literalmente la vida en la competencia. Este es el 50% del día, dejándolo todo en un primer relevo. La flecha contra la Torre Boricua, que ha estado imparable, intratable, indomable. Se resbalaba Esteban, se para la flecha, buen momento en la carrera. Se derriba la barrera. La bandera de Iván Fernández, tiene la ventaja, larga zancada para él. Quiere evitar estar en un quinto duelo de eliminación en la temporada. Cruzando de manera inspirada la jaula. Levanta la bandera Iván, que lo está disfrutando como todo el día. Mirada, retando a todos. Levanta la bandera Esteban Castillo. Katherine Ibarwen. Tiene la ventaja en este momento. Quiere recortar dicha distancia Alejandra Varela. ¡Vien, Cate, bien, Cate! ¡Vámonos! Velocidad para Alejandra. Velocidad para Katherine. Tiene la ventaja la leyenda colombiana. Alejandra, subiendo la plataforma. Va a llegar primero Katherine al área de la puntería. Si no, comete errores. Aquí se definen los sentenciados al duelo de eliminación. La noche de hoy. Cuando caiga la noche, llega primero Katherine. Va llegando el área de la puntería, Alejandra. A tres lanzamientos de saber quiénes son los sentenciados. Para la noche de hoy, los primeros dos. Lanza a Alejandra. Lanza a Katherine. Lanza a Alejandra. Fallan las dos. Hay que colocar un hinchaco. En tres parales. En tres tubos. Tiene la ventaja Alejandra. Le faltan dos. Le faltan dos. Regresa Katherine. Lanza a Katherine. Lanza a Alejandra. Falla a Katherine. Arriba. Lanza a Alejandra. Alejandra coloca otro. Alejandra. ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡El grito del equipo de los contendientes! ¡El equipo de los contendientes vuelve a ganar el relevo! ¡Se vuelve a ganar el equipo de los famosos! Sentenciados al duelo de eliminación la noche de hoy. Una vez más, Iván Fernández con su quinto duelo de eliminación. Y Selene Valera por primera vez. Ha ganado el 50% del día el equipo de los contendientes. Así termina la batalla por la sentencia. Pero de inmediato nos vamos a la batalla por la permanencia. Donde otros dos atletas quedarán sentenciados el día de hoy. Hoy se retira una mujer y hoy se retira un hombre de la competencia. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.